La acumulación de reservas ha sido muy importante en los últimos semestres al punto tal de que decidimos una devolución de encajes bancarios muy significativa y la acumulación, la participación, la compra de divisas en el mercado ha más que compensado la reducción de encajes. Si ustedes ven ahí, la barra azul es cada vez más ancha, la barra amarilla es cada vez más chica, o sea que las reservas libres del Banco Central que se derivan de sus operaciones de mercado han más que compensado la reducción de las reservas que tienen como contrapartida los encajes bancarios. También una segunda digresión con respecto a los temas de si las tasas realmente impulsaban el cambio de portafolio de manera significativa, o sea si estaban muy altas. En la torta del lado derecho muestra la devolución de encajes al sistema bancario que hasta el momento lleva al orden de los 1.140 millones de dólares, una cifra nada despreciable. Bueno, si uno pensara realmente, como se le dio la opción a los bancos de llevarse esos encajes en dólares, en pesos o en letras de regulación monetaria, si las tasas de esas letras fueran realmente tan altas, nos cuesta explicar por qué el 94% de esos encajes fue retirado en dólares y no en letras. No solo fue la participación directa del mercado del Banco Central la que se preocupó en materia cambiaria, el Banco Central también desarrolló otras actividades que procuraron mitigar la volatilidad del tipo de cambio. Se desarrolló y está operando un mercado de forward, de futuros, ¿verdad?, de moneda extranjera para contribuir con las empresas públicas, las empresas privadas, con el gobierno en lo que es el manejo del riesgo cambiario. Hubo cambios en el régimen de prefinanciación de exportaciones, particularmente de que las constituciones ahora se cancelen en moneda local para evitar también presiones en el mercado cambiario. En el retiro de los encajes bancarios se dio la opción de que los bancos se llevaran sus dólares en pesos o letras también para evitar presiones sobre el mercado cambiario. Y además ya se está comenzando la etapa piloto del nuevo sistema de pagos en monedas locales para el comercio entre Uruguay y Brasil, cosa que también puede ayudar a aquellos sectores de exportación al país norteño. Efectivamente la volatilidad que ha mostrado el tipo de cambio en Uruguay ha sido menor que la que ha mostrado en otros países en estos meses, en particular Brasil, Chile, México, ¿verdad?, que como les decía hace un rato, seguramente se preocupan un poco menos del tipo de cambio porque son países no tan abiertos, bueno, excepto en el caso de Chile, pero seguramente no dolarizados. Dos láminas muy pequeñas para cerrar el tema de la competitividad. El Foro Económico Mundial en su análisis anual ha llevado, o mejor, indica que Uruguay es más competitivo hoy que hace tres o cuatro años en particular, ha mejorado el índice de competitividad de manera significativa y está en el ranking mucho mejor posicionado. Pasamos del lugar 79 al lugar 65 en cuatro años. Y que esa mejora de competitividad se ha dado en todos los principales pilares, ¿verdad?, en los requisitos institucionales, en los requisitos de eficiencia y en los factores de innovación y sofisticación. Fruto seguramente del esfuerzo empresarial, del esfuerzo de los trabajadores y también de un conjunto de políticas que más allá de la política monetaria cambiaria contribuyen a la mejora de la productividad y la competitividad de las empresas uruguayas. ¿Qué está pasando en el sector financiero? Estamos viendo un crecimiento consolidado de los depósitos bancarios, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, incluso durante el periodo de la crisis. Y también un aumento del crédito, sobre todo en moneda local. El crédito en moneda extranjera había disminuido en el periodo de la crisis y ahora también se está retomando el crecimiento. O sea que tenemos guarismos relativamente saludables en materia de las principales variables del sistema bancario, retomando entonces el proceso de desdolarización. Hubo una interrupción, digamos, de la desdolarización en el país en el contexto de la crisis internacional, proceso que ya se ha revertido y ya estamos nuevamente retomando la senda de desdolarizar el crédito y los depósitos del sistema bancario. La morosidad, a pesar de la crisis internacional, se ha mantenido en niveles históricamente mínimos, ¿verdad? Poco más del 1% de los créditos están morosos en el sistema bancario. Y a eso hay que agregar que los bancos ya tienen previsionados casi el 7% de los créditos. O sea que hay un margen importante de eventual deterioro, cosa que no ha ocurrido durante la crisis y mucho menos pensamos que vaya a ocurrir en los próximos años, que hace que incluso ese esquema no afecte la rentabilidad y el balance de los bancos. La solvencia de los bancos es también muy buena. Los patrimonios, el capital de los bancos esencialmente está hoy en el doble del capital exigido por la regulación. Regulación, regulación que ustedes saben es relativamente exigente. O sea que los bancos no solamente tienen una baja morosidad, sino que también tienen una suficiencia patrimonial muy considerable y una baja exposición al riesgo regional. En diciembre de 2001, casi el 40% de los depósitos en el sistema uruguayo pertenecía a argentinos. Hoy el 19% es de no residentes, de argentinos seguramente sea 15, 16%. O sea, del lado de los depósitos es incomparable la menor incidencia de los depósitos de argentinos en el sistema bancario. Pero mucho más significativo es lo que pasaba del lado del crédito. En diciembre de 2001, uno de cada 5 dólares prestados iba a empresas o provincias argentinas. Y ahí fue donde se inició en buena medida el efecto de encadenamiento con problemas en Argentina. Hoy el crédito bancario argentino representa el 0,28. O sea, esencialmente no hay préstamos a argentinos en el sistema bancario. Por lo tanto, la exposición al riesgo argentino, tanto por el lado de los depósitos como por el lado de los créditos, es infinitamente menor en la actualidad. En materia de liquidez, los bancos tienen 60, 70% de liquidez en 30 y 90 días. O sea, una liquidez muy alta. Y la rentabilidad, que obviamente se deterioró por la baja de las tasas internacionales de interés, con una liquidez tan alta, justamente la principal fuente de rentabilidad está en el negocio mayorista financiero. Y eso es lo que se ha desrentabilizado en el mundo. Pero de todas maneras presenta una evolución razonable en el contexto internacional. Con relación a los fondos previsionales, el valor cuota del fondo de ahorro previsional se ha más que recuperado luego de la desvalorización durante la crisis, llegando actualmente el fondo previsional al orden de los 5.300 millones de dólares y con crecimientos anuales del orden de los 500 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un sistema que está evolucionando de manera muy saludable. En el sector asegurador también se nota una notoria mejora de gestión. Luego de haber pasado también los vaivenes de la crisis, ya estamos nuevamente en puntos altos de resultados y de activos en el sector asegurador, con un crecimiento real del orden del 10% en el último año, con buena rentabilidad y buen patrimonio neto. El patrimonio de las empresas aseguradoras casi triplica el patrimonio exigido por la regulación. La operativa del mercado de valores, si bien sigue siendo incipiente, se ha ido consolidando y de hecho en el año 2009 hemos tenido un conjunto de emisiones privadas que ha permitido un incremento del orden del 40% con respecto al año 2008. De más está decir que activar aún más el mercado de valores va a ser sustancial para poder apoyar desde el lado del financiamiento todos los emprendimientos en materia de infraestructura que el gobierno tiene como prioridad en los próximos años. Permítanme pasar finalmente a lo que podemos considerar desafíos adicionales para los próximos años. Los tres láminas que voy a mostrar ahora muestran esencialmente el mismo concepto. En el Uruguay hay un espacio enorme para desarrollar instrumentos financieros, para desarrollar capacidades e infraestructuras en el sector bancario y en el sector financiero. El mejor Ms. Gracias.